Un total de tres cuerpos, dos de ellos desmembrados, fueron encontrados la noche de este lunes al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Alicia Grovet al cruce con Agustín Fernández en la colonia 1 de Mayo de Guadalajara. Fue gracias a un reporte vecinal hecho a 911 en el que se refería que sujetos a bordo de una camioneta dejaron afuera de una casa varias bolsas y bultos, uno de ellos con silueta humana. Al arribo de los oficiales se percataron que efectivamente había varias bolsas para basura, así como el cadáver de un hombre empleado. Sin embargo, los bultos se encontraban dentro de una vivienda, la cual, según vecinos, era utilizada para la venta y consumo de drogas. Tras una inspección en la finca, oficiales tapatíos hallaron el cuerpo de un hombre envuelto en plásticos. Este habría estado maniatado. Metros más adelante, dentro de la misma casa, localizaron varias bolsas negras para basura, en cuyo interior había partes humanas, correspondientes, de acuerdo a las primeras investigaciones, a dos cadáveres más, cuyos victimarios los habrían desmembrado para introducirlos en las bolsas. El hecho sembró la sorpresa y, a su vez, el temor entre vecinos de la colonia, que se mostraban atónitos apenas se enteraban de lo que ocurrió en la casa contigua a sus viviendas. Personal de la Fiscalía del Estado, lo mismo que forenses, acudieron al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo y los restos humanos y trasladarlos al anfiteatro metropolitano, en donde los análisis y pruebas determinarán si las partes encontradas corresponden a dos o más cuerpos y poder entonces proceder con su identificación. Autoridades iniciaron con puntuales investigaciones, puesto que no se descarta que las personas hayan sido asesinadas en la misma casa donde fueron encontrados, reportó Paraguay de Nocturna, Abraham Maciel.